En las empresas se evidencia la actividad física reducida, debido al desgaste de la labor en la que se ocupan, pero en conjunto con la monitoría del gimnasio municipal y la gestión de recursos humanos, se dio inicio a una nueva alternativa deportiva como es la rumba aeróbica. La propuesta de las actividades físicas, estilos y hábitos de vida saludables con el personal del Hospital Iván Restrepo Gómez arranca sobre la obligatoriedad que dice que toda empresa debe realizar unos exámenes médicos periódicos de ingreso y de retiro. En base a esos exámenes médicos periódicos fueron los que nos arrojaron a nosotros la estadística y la problemática de la población sedentaria. En el día de hoy arrancamos con una prueba piloto, la idea es estandarizarlo mínima y regularmente una o dos veces al mes. Teniendo muy en cuenta las capacidades de cada uno y para evitar lesiones fuertes, dolores al día siguiente o apatía al deporte, se han ideado las estrategias necesarias y adecuadas para el desarrollo de la actividad. Lo primordial, sabemos que la idea es trabajar un trabajo muy parejo con todos. Sabemos que pueden haber gente muy activa y muy inactiva en la parte física, pero siempre nosotros como entrenadores físicos nos jugamos un papel muy importante, que es trabajar con el mismo peso corporal, el cual se les dice una activación de baile o rumba y se les trajo un poquitito el tabata. De una manera u otra los empleados se sienten incluidos, les aporta a reducir el estrés y a convivir fuera del área laboral, siendo esta clase de actividades muy valiosas para ellos que son la razón de ser de la empresa. Es una actividad que definitivamente en el tema de hábitos saludables nos apoya, le contribuye a todos los empleados a que se mantengan una forma física adecuada y vos sabes que también ayuda a toda la parte física y mental. El ejercicio debe ser tomado como un homenaje al corazón, pues cuida tu cuerpo, es el único lugar donde tienes que vivir.